Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy vamos a jugar con un set muy guapo de armas Que a mi me gusta mucho, yo jugué en su momento hace mucho tiempo Una de las armas o dos o tres, las subí al canal como siempre hago Bueno, las he subido todas las del set Bien, vamos a jugar hoy con el set completo porque me he levantado diciendo Oye, que me apetece ver las películas de Harry Potter Pero no las voy a ver, porque no tengo tiempo, o sea, ni para ver películas, no coña, eh Vale, entonces, vamos a jugar con las armas de la escuela de magia Y diréis, ¿qué armas son esas, Enrique? Son estas de aquí, atento, son la vara Que está guapísima Y ya la probé en mi canal y me quedé loco Lo que pasa es que no me acuerdo absolutamente lo que hace Bien, yo solo me acuerdo de que me quedé loco El francotirador es súper bonito y guapísimo Y pega unas hostias que ni te lo crees, ya verás Luego, esto de aquí No tiene ni módulos, no sé ni lo que hace Vamos a colocarle módulos O sea, sí que sé lo que hace Bueno, muy bien, Enrique Sí que sé lo que hace Ya no sé ni poner módulos Sí que sé lo que hace, chicos Pero no sé si está guay o no Igual es una mierda Pero claro, como está la cuenta chetada Igual mete unas hostias increíbles Y luego tendríamos ¿Dónde está la arma? Bueno, voy a buscarla El caso, que me gusta mucho Harry Potter Es una de las sagas, de mis sagas favoritas, chicos De libros y de películas Y quería hacer, pues, un vídeo Donde estuviera, pues, las armas de la escuela, básicamente ¿Dónde coño está la arma esta? Ah, aquí Vale, vamos a ir al palacio de hielo Que es lo más próximo que he encontrado yo, chicos Algo de magia Atentos todos a la primera arma Qué bonita es Esta arma para quien no... Hostia, que ponía la cabeza grande Es verdad, no me acordaba, chicos Pum Pum Hola Chicos, esta arma, para quien no lo sepa Es el sombrero seleccionador De la casa de... Bueno, de la escuela de Hogwarts O sea, básicamente Te pones el sombrero en la cabeza Y te dice Oye, niño Tú vas a ir a Gryffindor Y dices tú Joder, qué bien ¿Sabes? Y cosas así Básicamente O sea, que me... Oye, niño Tú eres tonto Sí Tenemos el primer campeón de los inútiles Chicos No insultéis Cuando estéis jugando online Como yo, ¿vale? Tranquilos Vale, a ver El arma, chicos Está bastante guapa Me mola Oye, dejadme en los comentarios Si os mola a vosotros Harry Potter Seguramente no, ¿no? Porque hay mucha gente A la que no le gusta ya, tío No sé por qué Estáis malitos, ¿eh? Vale, a ver, atentos Matamos aquí Pin Vale, muy bien Me parece bien que me hayan quitado la kill Oye, lo de la cabeza grande Es que está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que te pueden quedar las kills muy fácilmente O ellos no ven la cabeza grande O sea, me explico Si yo le disparo a alguien así, chicos Mira Ese chaval Mi compañero puede verle la cabeza que se le ha hecho grande O simplemente soy yo quien lo ve Hombre, supongo que será todo el mundo, ¿no? Aunque no he visto nunca nadie con la cabeza grande al lado mía ¿Qué pasa? Que nadie No, por Dios No, no, tío No empecéis No empecéis Sí, sí empiezan, sí Sí empiezan con sus inutilidades Pero bueno Que me gusta a mí esta arma No hay más misterio, chicos Tampoco podemos andar tardando 50 años en pasar un arma, ¿eh? Pero también me parece un poco inútil la arma, ¿eh? Porque dispara muy lento, tío O sea, puedes disparar más rápido Que cuando le haces la cabeza grande a alguien Automáticamente no muere O sea, necesito que muera casi en el instante Bueno, evidentemente eso no puede ser Pero es que tardas un poquito en disparar bastante Pero es muy bonita la arma, chicos Este juego tiene armas muy chulas Y colaboraciones Bueno, colaboraciones, sí Robamientos de los chinos muy buenos, ¿eh? O sea, tienen muy... Me gustan mucho sus colaboraciones Pero bueno Vamos a darle más A ver Qué gracioso soy Qué gilipolleces digo a veces Pero es que verdad, o sea, chicos No os ríais, ¿vale? Es verdad, coño Es una colaboración, ¿no? Es una colaboración Solo que la otra parte no lo sabe Simplemente Está muy bien, ¿no? O sea, es un chollo, ¿no? Por ejemplo Yo también voy a hacer una colaboración Por ejemplo Mira, yo cuando Si hago algún día algún juego Cosa que no va a pasar Haría colaboraciones también con Yo qué sé Con MrBeast, ¿no, chicos? Aunque él no lo supiera, ¿no? Será muy bien Le meto a él Pongo un skin que se parezca a él Y pongo en el título Mr. No sé qué Y spameo por todos sus vídeos O sea, buena colaboración La verdad, me gusta Bueno, el caso, chicos Vamos a cambiar la siguiente arma Qué bueno Vale, tenemos esto de aquí Hostia Esta arma, chicos Para quien no lo sepa Es el arma de Nick Casi decapitado De Hogwarts O sea, sé que ha parecido Muy fuerte lo que os he dicho Si no conocéis la saga Bien, me he matado yo solo Tranquilos Sé que es muy fuerte lo que acabo de decir Si no conocéis la saga de Harry Potter Pero es cierto Hay un fantasma que está Medio decapitado Y punto O sea, tampoco Te puedo contar más mi vida O sea, está muy bien Es simplemente Que al pobre hombre Le cortaron la cabeza Pero No se la cortaron del todo Se le quedó colgante O sea, la cabeza La tiene cortada Por una mitad Pero se sostiene todavía En el O sea, la cabeza todavía Se queda Sostenida en el cuello Por eso se llama Casi No decapitado Sino casi decapitado Nick Casi decapitado Y dirá a la gente Enrique ¿Y eso qué pasa? ¿Qué ocurre? Eso es muy malo Para él Pobrecito O sea, ¿sabes lo que le pasa al pobre hombre? Lo que le pasa es que está discriminado Por la asociación de decapitados De Hogwarts Os explico En Hogwarts Hay un evento Anual Creo que es Que cerebran el cumpleaños De la gente que ha sido decapitada ¿Vale? Y en Hogwarts Hay muchísima gente que fue decapitada En la guerra de los magos No es coña Lo que estoy contando Entonces Hay un montón de gente decapitada Y solo están permitidos El acceso A la gente que está decapitada Del todo 100% Que no tienen cabeza Que se pueden coger la cabeza Y como el jinete sin cabeza Por ejemplo Ese es decapitado del 100% Y así Entonces ¿Qué ocurre con eso? Que Nick no puede ir Porque no está decapitado Está casi O sea ¿Qué cabrón? El que le cortó la cabeza No se lo hizo del todo bien Le dejaron ahí la espada y medio clavada Y blam, blam Todo lo que estoy contando Existe O sea La gente estará flipando ahora mismo Y estará diciendo Hostia, pues no me gusta Harry Potter Pero igual lo veo Olvídate No lo puedes ver Eso no sale en las películas Compañero Eso sale en los libros Y en el Howard Legacy El videojuego Que todo es canon, por cierto Desde J.K. Rowling O sea Que es real O sea, me explico Que está hecho en la historia O sea, no está inventado O sea, es historia real Entonces Por ahí lo tenéis El caso Está muy guay Siguiente arma Esto de aquí ¡Pum! Os habéis quedado flipados, eh Y Boca está Bueno, me han quitado la kill No pasa nada, chicos ¿Vale? Bueno Esta arma, sin más Está guapísima Es un espectro patrorum Que es un hechizo Para repeler a los dementores De Azkaban Que son unos carceleros Que mantienen a los locos Y asesinos En la cárcel de Azkaban Para quien no lo sepa Bien Pues ahí lo tenéis Los dementores Pues son unos seres Como unos fantasmas Que flotan en el aire Aunque todo el mundo lo sabrá Evidentemente Yo estoy simplemente hablando Para la gente que No lo sepa Cuidado O que la gente que Niño, que te trae de aquí Pesado Me estás invadiendo el espacio personal Que tenemos cada uno Físicamente Bueno, lo que decías Es eso, chicos Que eso Que los dan un montón de miedo Y se pueden repeler Con este hechizo Seguramente me equivoqué En algún dato O alguna cosita Pero bueno A poco voy a salir El libro de O sea, la librería de La enciclopedia de Harry Potter ¿Me entendéis? Pero bueno Más o menos O sea, que es así Como estoy diciendo yo ¿Vale? Entonces, punto Luego ¿Qué más cosas? Nada Como curiosidad Pues que los dementores Ya no existen En Azkaban Se fueron a un sitio Creo que están en una isla Todos ahí encerrados O los encerraron en un sitio O sea, no los pueden dejar libres Porque se comen a la gente O sea, básicamente Se nutren de la gente De los sentimientos Creo que era O del bienestar No me acuerdo Algo así era Eso no me acuerdo Pero no pueden dejarlos libres Así que cuando Harry se hizo mayor Más adelante Años en el futuro Los dementores Fueron expulsados Y están como Encerrados La gente dice que está encerrada Otros dicen que está en una isla Yo no creo que está en una isla Pero bueno Podría ser Siguiente arma, chicos Bueno, siguiente arma En el siguiente vídeo O sea, en la siguiente partida Cuando termine la mierda esta Bueno Vamos a por la siguiente arma Y la última La vara La vara no tiene nada que ver Con Harry Potter O sea, lo siento O sea, aquí os podría contar Una cosa guapísima Si os está gustando la historia De Harry Potter Lo que os estoy contando Pero no, si queréis me invento algo Pero no, no tiene nada que ver La vara simplemente Está guapísima Sin más Y poco más Sí, ya está Creo, eh Igual me equivoco No sé todo lo de Harry Potter En verdad Pero algo sé Pero no todo La vara, chicos Qué bonita es Además, tiene un aspecto Que ni siquiera es del mundo Fijaos que tiene un aspecto Un poquito más Con plumas Podríamos decir un poquito más De tribu Más Diablo Cuatro Más... No, Diablo 3 Más médico brujo Podríamos decir O sea, es una vara Hostias, tío Pero qué Tío, qué poca vergüenza Tiene esta gente O sea, chicos La vara es muy top, eh Que vaya ¿Para qué pasa? Que me voy a tener que cagar en todo O sea, la vara es muy buena, eh Pero bueno O sea, tiene armas O sea, tiene Encima Como Unas... Mirad, tío Es que me estoy riendo, eh Pero bueno, da igual Nos reímos todos juntos El caso es ese, chicos Que me encanta Hogwarts Me encanta Harry Potter Me pasé Mira Para que no lo sepan Me pasé el Hogwarts Legacy En Steam Con todo al máximo Me dieron el logro de Steam Y la medalla De haberme lo pasado Todo el juego entero Y poco más Y jugué 211 horas De videojuego O sea, eso no lo hago yo Nada más que con juegos Como servicio Como Destiny The Division Los Dark Diablo 3 Diablo 4 World of Warcraft Hostia, World of Warcraft No sé cuántas horas tengo Pero creo que tengo Como 10 años jugados, eh Pero bueno, el caso Básicamente No, es broma Pero muchos El caso es que Eso Que Que en Harry Potter Pues el de Hogwarts Legacy Me lo pasé por un montón, tío O sea, me encantó Fue de mis juegos favoritos Y lo es De De ese estilo, tío Buah Estoy esperando la segunda parte Que la van a sacar también Hay segunda parte Pero, claro Hay segunda parte dentro de 5 años, ¿no? Seguramente va a Play 6 Y PCs tochos Pero bueno, chicos Simplemente quería Volver a jugar con estas armitas Me han parecido guays Molan todas un montón Y la temática me encanta Y cuando Supe que iban a sacar cosas de Harry Potter Bueno, entre comillas Ya sabemos todos Que no es de Harry Potter Si lo es Obviamente Pero no es oficial Simplemente es un poquito Una inspiración ¿Por qué esta arma es de Patronum? Es obvio Fijaos el Lo que suelta por ahí O sea, fijaos el espíritu ese Que hay flotando Es de un animal Y se llama espíritu guardián Obviamente Guiño, guiño Y fijaos el arma Cómo está hecha Está hecha con roble Con una varita Eso es una varita De Harry Potter Enganchada Con cinta aislante ¿Lo veis ahí? Con tela de esa Con eso Luego tenemos La espada ¿Por qué es de Nick Casi decapitado? Por una skin Que tiene esta espada Que era el fantasma Con la cabeza Medio partida por la mitad Era obvio que era eso Y luego, Enrique ¿Por qué esto es de Harry Potter? Porque ese sombrero Es el seleccionador 100% real Y además se parece un huevo De hecho, sí que es Entonces, claro ¿Me entendéis? Esta vara no Esta vara es en plan ¿Qué hacemos? Haz una vara Ya está Y si ya han dicho Hasta luego Aquí no hay nada de Harry Potter ¿Vale? Pero bueno, está guapo Me hubiera gustado Que hubieran sacado una varita En plan pequeñita Una varita verdadera, tío Eso hubiera sido increíble Pero bueno Ya ocurrirá seguramente Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Que os haya entretenido Y nos vemos en el próximo Chao, chao